Hola que tal gente de YouTube, bienvenido a mi canal nuevamente para hoy traigo una nueva canción del Rey del Despecho se llama Aquí Sobro Yo de Darío Gómez no olvides suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para que te llegue uno a uno cada de mis videos que estoy subiendo también pues si tienes alguna duda sobre las canciones que yo estoy cargando en YouTube pues puedes comentar o dejar tu número de celular para yo comunicarme internamente contigo, aclarar tus dudas y para que así puedas sacar más provecho a tus canciones favoritas entonces vamos a comenzar los acordes que vamos a utilizar en toda la canción son La menor Mi séptima Re menor Vamos a utilizar un Fa mayor Y un Sol mayor En la canción los rasgueos casi no se los escucha pero según la tonalidad y el ritmo que va son solo acordes hacia abajo de esta manera Listo Entonces vamos a empezar con la primera estroja Vamos a utilizar solo los acordes de la menor Mi menor Mi menor Re menor Sol mayor Y terminamos en Fa Entonces inicia Solo rasgueos hacia abajo No olviden que podemos tocar La menor desde la quinta cuerda Mi menor Mi séptima desde la sexta cuerda Re menor Solo desde la cuarta cuerda Sol mayor desde la sexta cuerda Igualmente Fa mayor Listo Entonces empieza la primera estrofa Que les dejo la tablatura Para que ustedes vayan viendo Donde cambia el acorde Entonces empieza Te di mi amor Y tú buscando a otro Nunca pensé que me tuvieras por demás Para que él no se sienta muy celoso Te digo adiós Y así los devuelvo más Listo Vamos al precoro Entramos en Re menor Y dice Sufriré cuando esté ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Que estoy sobrando yo ¿Sí? Vamos a incluir un Fa mayor Para ver cómo entra en la canción Entonces dice Para que hago cuentas Que te necesito Sin esperanzas Y mentiras perdidas Si me brinda y me ternura Te amo Me cariño A cambio de que Te pregunto a ti Vamos a armar el mismo círculo Si mi corazón no valora nada, mi amor no te perea, mi amor te sobró, y a pesar de todo lo que te mandaba, peor tu injusticia, aquí solo yo. Lo pueden hacer mismo en arpegio. En el tiempo contigo, tal vez esté siendo falta en otro lugar, de otros labios, con amor besen los míos, y que se alejen cuando me vean llegar. Re menor, sufriré cuando esté ausente, al ver que todo acabó. Pero tengo que ser fuerte, al ver que estoy sobrando yo. Quédense en casa amigos.